El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, encabezará este lunes en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York el debate abierto el impacto del desvío y tráfico de armas para la paz y la seguridad. En el marco de la presidencia de México, en el Consejo de Seguridad de la ONU, el canciller llamará a los países miembros, permanentes y no permanentes, a fortalecer la cooperación y la acción conjunta para prevenir y contrarrestar las prácticas ilegales en el mercado de armas pequeñas y ligeras. ¡Gracias!